32 raquetas nacionales e internacionales se darán cita del 7 al 15 de septiembre en Cali para disputar el título del Seguros Bolívar Open de tenis. Por octavo año consecutivo, la sucursal del Cierro recibe un torneo tipo Challenger, que entrega 75 mil dólares y puntos en el ranking ATP. La programación que arrancará este sábado tendrá raquetas de países como Brasil, Argentina, Ecuador y otros deportistas que participan en este momento en el US Open disputado en Estados Unidos. La sede de este importante torneo será el Club Campestre de Cali, dotado de 10 canchas con superficie de polvo de ladrillo en inmejorables condiciones. Este jueves 5 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se cumplirá la presentación oficial del torneo en el Movish Hotel de Cali, con la presencia de algunas raquetas, además de directivos y patrocinadores ante los medios de comunicación. Gracias.